Hola, muy bienvenidos amigas y amigos, espero que estén todos muy bien, vamos a compartir una entrevista del querido Don Pedro Romagnu, único discípulo del querido profeta argentino Benjamín Solari Parravicini, este vídeo le quería dedicar a Rodolfo Giunta, Nadia Secches, a Fede Nieva, a Diego Duarte, Libres del Sud Luminoso abrazo a todos los amigos, a Matías Ezequiel, a Bona Eseño, a Enrique Wells, Enriqueta Wells fuerte abrazo querida amiga Enriqueta, Iván Pablo Gua, Dago Naldo del otro lado de la cordillera también a Mesías del otro lado de la cordillera, nuestros amigos de Chile a Jennifer Kaiser, muchísimas gracias por tus comentarios, Luminoso abrazo a César de Sousa, Larisa César también, y a todos los amigos, a los suscriptores, a la familia Orlada muchísimas gracias a todos, muy bienvenidos a los nuevos suscriptores Alianza Humana Orlada, un canal sin fines de lucro, un canal sin monetizar nuestra intención, mi intención es siempre compartir todo lo relacionado con nuestro querido profeta argentino, pintor, profesor, contactado Benjamín Solari Parravicini muy bienvenidos a todos, comenzamos ahora, a difundir todas las profecías que nos interesan y luego explica minuciosamente, a veces más allá de las palabras escritas, la parte simbólica que Solari Parravicini siempre escondió, detrás de sus dibujos y psicografías terrestres El hombre-mujer será en dos fases una por nacimiento bisexo, otra por ancestralismo el mal será el vicio en el hombre este llevará el sexo en búsqueda y terminará como hombre-mujer falso Médicos operarán y harán bien, mas el hombre-mujer no será intermitado hasta este tema la bondad desaparecerá del mundo el robo y el crimen se arruinarán del ambiente la pureza de las criaturas será corrompida por el mal ejemplo de hogares desnaturalizados los casamientos irán en minoría los amantes serán igual admirados el hombre se dejará a tiempo seducido ellas serán las hermeras el átomo llegará a dominar el mundo el mundo será atomizado y quedará ciego caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera nuevas enfermedades, la toque de sexo, locuras colectivas y late total el mundo oscurecerá tres papas, cuatro concilios católicos el curato dejará el hábito el curato hablará de Dios en la calle las hermanas saldrán a entregar paz con un papa muerto comenzará el concordato de la iglesia iglesia ciega Roma en desdichas cae en desastre la ciudad ducal hermetismo en el barrio de Nápoles desorientación en el Vaticano la iglesia se hunde el papa saldrá se popularizará pero tarde será las reformas asustarán a los católicos los puras jóvenes enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio nueva iglesia nuevas formas conciliábulo en lucha de mañana será el regreso a las catacumbas la iglesia equivocará sus pasos y sus mismos dirigentes las falsearán de la iglesia de Nápoles yo, el ángel del niño, pido por el niño del mañana padres aprended a ser padres dejad el vicio dejad el robo el lucro el juego la mujer ajena la infidencia amistosa dejad el vacío del mundo de la ciudad fría y venal dejad vuestro físico y ve a tus hijos ellos te precisan dad ejemplo él será factor del hombre del mañana Cristo iglesia renovada Sion, el judío reinará. Dos seres astronáuticos llegarán a Rusia. Dos seres astronáuticos llegarán a Norteamérica. Llegarán seres espaciales al mundo. Se lo verá y se dirá. Son los que llegaron a poblar en el ayer el mundo. Duelo de poderes entre yanquis y rusos. Duelo de conquista espacial y terreno. Aunque no parezca, América llevará el set. El poderío inglés será tocado en su más íntima cuerda. El comunista llega a ellos. Cuba, ideal de turistas, será alzada en descalabros. Será del oso y el oso sobre su cabeza permanecerá por cinco tiempos. Luego, un cúmulo de sorpresas les sorprenderá. Habrá sangre, sangre y fuego. Fuego y muerte y luego nada. Oro, maldito, será muerto. Oro, maldito, oro caerás. Sobre la Argentina, en el año 65, sentará reales la lucha de clases. Los mandones extranjeros enviarán y ordenarán mandones, pero la Argentina saldrá ilesa del mal. Ausencia o distracción será causa en la Argentina, en el 66, de grandes conmociones, en donde se sabrán cambios de regímenes sin choques cruentos. Pero será una realidad. La Argentina sufrirá en pequeño lo que en el resto del mundo sufrirán luego. Y la Argentina purificada será, en el fin de los finales, la samaritana de la tierra. El guerrero en Oriente, sin descanso, dará la pauta del final de finales en el 66. En el 66, el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir, mas no podrá. La explosión llega en las Antillas y... Llegará ya el principio del fin. El hombre anulará su ser. La biología gritará que ha descubierto el hacer vidas sin el ser masculino. Y de esta manera, con el uso de la glicerina sacada de las células, se comenzará a fabricar seres sin heredad, mas sí con vida de manera desconocida. Llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas y harán la destrucción de cada ser. La radiación matará y hará nacer de madres, monstruos de todas clases, animal y vegetal. Y el mineral se digregará. Desde el 66, el hombre nacerá con los huesos cristalizados por el estroncio. Y el estroncio hará en su vida un desastre. Le anulará el cerebro, le alterará el higiene, le matará el glóbulo rojo, aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será generado. La fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos cuestionarán lucro de poder en tal sentido. El 666 llegará ya con las manos llenas de fuerzas nucleares, de rayos misteriosos, invisibles y paralizadores, de microbios nuevos y centrífugos electrónicos, y de cometas artificiales. Hacia la muerte irá el mundo desde el 66, por no haber conocido al hermano vegetal, ni mineral, ni al pensante del profundo mar, ni al pensante de la profunda tierra, ni al viajero interplanetario que anunciará el caos y no se le comprenderá. Llegará la hora de las horas y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta. Trastocará así la tierra. Todo caerá. Mi querido maestro don Benjamín Solare Paravecine me repitió muchas veces el año 2005, pero hoy la NASA, que habla del colapso gravitatorio, ¿qué fecha dan? En el año 2005, pero este querido profeta Solare Paravecine dijo, en la profecía número 75, cae sobre la tierra el día 5, del 5 de 5, el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones de Gibraltar y de las Islas Baleares tres días allí, dos en América del Norte y por fin un día de 5 horas en la Santilla. El fuego purificará. Todos los 90 y pico satélites se pondrán en una fila y los 11 planetas en la misma fila, el norte con el sur, norte con el sur, norte con el sur, norte con el sur, 100 planetas y satélites, no pueden producir el colapso gravitatorio ahora. Una academia muy importante habla de la atracción cero, que el planeta se puede detener un segundo e invertir el sentido de rotación. Esperemos que ocurra eso y veremos si los 16.000 o 18.000 satélites que hoy están dando vueltas alrededor de la Tierra artificiales, no se precipiten a la atmósfera, al exorcio de la región. No sé. Solo Dios y nadie más que Dios sabe. Nosotros solo podemos suponer nada más. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra, en el sacudimiento, dará un volcón igual al que Dios cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur, hoy llamado en el Alto Zuna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más. Egipto hablará, ya Cristo llega. La profecía 62, en que dice Maranata, Maranata. Cristo y fe. Egipto hablará. Hay poca gente que se da cuenta que la llegada del Señor es en las conciencias. En las conciencias que tienen que comenzar a despertarse porque ya se vislumbra que se avecina la justicia verdadera de Dios. Pero más adelante hay otra profecía, que es la 63, que también nuevamente habla de Maranata, Maranata, Cristo y Evangelios, en que dice, versículo 6, capítulo 14, y vi un ángel volar por medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para que evangelizara a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua. Es el despertar de las conciencias críticas en todos los hombres mansos y humildes. Es el resurgimiento de la fe y de la esperanza en que va a llegar la justicia verdadera y divina que es la única que existe en el planeta como es la de Dios.